El lago de Cuitseo se encuentra en peligro, así como la biodiversidad de especies que en él habitan. Es de suma importancia tomar las medidas necesarias para rescatarlo por el bien de las generaciones futuras, apuntó el presidente municipal Juan Mascote. El lago se encuentra, como la mayoría de los lagos de nuestro país, en situación difícil. Un lago que, quiera si o no, se está muriendo. Un lago que está sufriendo el asolve. El funcionario recalcó que los principales factores que contribuyen al deterioro del cuerpo de agua son la tala de árboles y la descarga de aguas contaminadas que provienen de la capital del estado y de las ciudades circunvecinas. Debemos revisar que las plantas tratadoras de aguas residuales realmente funcionen y que obviamente estén vistiendo las aguas a ese lago de una manera más sana, más limpia. El alcalde hizo un llamado a ayudar a cuidar el ecosistema e invitó a la población a visitar el municipio y celebrar el 465 aniversario de la incorporación de Cuitseo a la cultura hispana mediante un festival cultural gastronómico del 30 de octubre al 14 de noviembre. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.